A mí la primera persona que me dijo que pensaba que no había sido ETA fue Baltasar Garzón. Me llamó a las nueve y media de la mañana, yo pensé que él estaba de guardia, no lo estaba, y me llamó para que con el juez del Olmo, que es el que estaba de guardia, tuviésemos la misma coordinación que habíamos tenido siempre con él en la Audiencia Nacional cuando se producía un atentado terrorista. Y yo le comenté, ¿qué hijos de puta estos de ETA Baltasar? Y Garzón me dijo, Alberto, no ha sido ETA. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que por la experiencia que él tenía en la investigación de los atentados terroristas, el modus operandi con el que se habían producido estos atentados no correspondía a ETA.